Música Guamúchil, Sinaloa, en punto de las 4 horas dio inicio al acto académico de la escuela primaria tiempo completo Lázaro Cárdenas, de la directora María Leonor Hernández, en el auditorio 27 de febrero. Paola Miranda con su madrina Leticia López, fotografía, Alma Urias El debate La mesa del presidium estuvo conformada por autoridades municipales, directora y maestros. Música Muy contentos los graduados de la generación 2012 a 2018 fueron pasando uno por uno para recibir sus documentos. Los hermanos Báez Lugo con sus papás, fotografía, Alma Urias El debate Los globos de colores en diferentes tamaños y lindos regalos no pudieron pasar desapercibidos para los recién graduados obsequiados por sus padrinos y familiares. Las chicas de quinto año posaron para la foto del recuerdo, fotografía, Alma Urias El debate Los recién graduados fueron sorprendidos con la banda de música en vivo para que bailaran el tradicional vals, y asimismo, culminar con un emotivo baile entre los presentes. Música 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 Música